Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, ¿qué tenemos en el channel? Pues bueno, hacía muchísimo tiempo que nos traía una guía optimizada y actualizada de cómo construir mazos de forma eficiente, como lo hago yo Y bueno, si estás aquí, me imagino que muchos de vosotros seréis gente con poquita experiencia gente nueva, gente que igual se esté introduciendo dentro del mundillo de Hearthstone pero si eres una persona ya más bien avanzada, que llevas años jugando a Hearthstone y bueno, ya tienes unos conocimientos bastante desarrollados del juego te invito a que te quedes también porque seguro que aprendes bastantes cosas acerca de cómo me monto los mazos sabéis de sobra que soy una persona que lleva jugando a este juego muchísimo tiempo la faceta del deck building me encanta creo que puedo aportaros muchísima información y muchísimos conocimientos de cómo planteo y cómo afronto el tema de construir los mazos muchas veces y una cosa os voy a decir gente si entendéis y si tenéis los suficientes conocimientos de cómo construir barajas en función al metajuego en el que os encontréis y no simplemente os limitáis a copiar y pegar un mazo de tal creador de contenido o tal streamer o simplemente pues el mazo de turno que te han dejado en twitter o lo que sea si vas más allá y cambias tu forma de pensar y tu perspectiva y eres capaz de tú desarrollar tus propios mazos muchas veces que no te estoy diciendo que sea malo copiar y pegar muchas veces pues bueno por comodidad no a quien no le ha pasado no que te apetece entrar en el juego no te quieres comer mucho la cabeza no te quieres calentar mucho pum copias pegas y a jugar no pero si tienes los suficientes conocimientos insisto si eres una persona que se ve capacitada para montar sus propios mazos y que luego esos mazos en el ladder se desenvuelvan bien y puedas ganar tus partidas vas a conocer una parte del juego que es brutal vas a conocer una parte del juego que no te dan los mazos meta o sea vas a experimentar una parte del juego completamente nueva y el juego te va a cansar mucho menos vale te puede acabar cansando evidentemente como todo pero vas a tardar de cansarte mucho más y y vas a en definitiva pues jugar cosas que que otra gente no juega vas a divertirte muchísimo y en resumidas cuentas vas a conocer una parte del juego que probablemente pues no hayas conocido si si lo único que has estado haciendo hasta ahora es copiar y pegar mazos y y no dedicarte mucho a a esta faceta del deck building que que la verdad que es la hostia a mi es de lo que más me gusta en los juegos de cartas siempre siempre ha sido lo que más me ha flipado coger y centrarte en crear tu propio mazo crear tus cosas diferentes no y y bueno y jugar cositas diferentes no bueno este tutorial este esta guía va a constar de tres partes van a ser partes cortitas no os preocupéis no quiero que no quiero que esto sea muy denso no quiero que esto sea muy pesado vale van a van a ser vídeos de más o menos 10 minutos cada parte y serán tres partes más o menos así que bueno vamos a empezar vale el primer consejo que te puedo dar o sea el primer tip por así decirlo que te puedo dar a la hora de crear un mazo va a ser el siguiente vale 100% entiende el metajuego es una es una parte clave de de estas cuatro de estos cuatro tips que te voy a dejar aquí en pantalla es clave ¿por qué? porque si tú no entiendes el metajuego si tú no sabes cómo afrontar los enfrentamientos si tú no sabes contra lo que vas a jugar es un suicidio y es completamente imposible que te pongas a armar un mazo sin tener esto en cuenta por el hecho de que vas a armarte cualquier cosa la primera cosa que se te pase por la cabeza y y probablemente en cuanto te pongas a jugar los mazos meta te van a pasar por encima directamente ¿no? o sea es como si por ejemplo yo no entiendo en el metajuego en el que me encuentro ahora mismo están por ahí las misiones os pongo un ejemplo pero bueno para que me entendáis y me pongo a crearme mazos de control porque los mazos de control pues han sido mis mazos favoritos en Hearthstone y han sido siempre los mazos que más me han gustado ¿no? entonces me doy cuenta de que pues me creo un mazo de control me me meto en ladder y las misiones que que a late game pues son son misiones extremadamente fuertes me destruyen por completo ¿no? ¿qué ha pasado? yo no he tenido en cuenta que el meta actualmente es un meta bastante anticontrol ¿no? y jugar un mazo de control o crear un mazo de control no va a ser lo más eficiente ni lo más favorable a la hora de luego yo poder encarar mis partidas en ladder con el mazo que me he creado entonces esto es vital gente o sea vais a tener que tener esto muy presente a la hora de después crear los mazos porque es la forma que vas a tener de de bueno de entender contra lo que vas a jugar y en consecuencia armar un mazo que pueda funcionar contra eso ¿entendéis? más menos o sea no va a funcionar contra obviamente contra todo porque no existe pero más o menos que pueda defenderse en el metajuego en el que te encuentras esto te vale para el meta de ahora mismo o si estás viendo este vídeo un año después o dos incluso pues el tiempo que sea te va a servir siempre hay un metajuego el metajuego todos sabéis lo que es es digamos que la parte competitiva ¿no? por así decirlo ¿no? los mazos más fuertes de de un juego de cartas ¿no? que te vas a encontrar a la hora de rankear te vas a encontrar mazos que que van a van a estar bastante fuertes van a ser muy fuertes por así decirlo y pues toda esa serie de mazos que te vayas encontrando van a pertenecer al meta en su gran mayoría habrá gente que juegue mazos que no se encuentran dentro del meta incluso mazos que hagan counter al meta pero la gran mayoría de mazos que vas a ver van a ser mazos muy optimizados muy fuertes y y mazos pues que conformen el el metajuego en el que en el que te encuentras tip número 2 selecciona una clase óptima esto puede ir un poco en consecuencia el primer consejo básicamente porque si el metajuego está centralizado en dos clases una clase y y hay alguna clase que por mucho que te guste jugarla pues no va bien en el metajuego en el que te te estás encontrando y y es bastante débil pues no vas a poder seleccionar esa clase tendrás que seleccionar una clase con la que te sientas cómodo pero que sea pues decente o sea que que en el metajuego en el que estés igual pues no tiene por qué ser la mejor pero tampoco tiene por qué ser la peor porque si es la peor pues probablemente aunque cojas una baraja que aunque tengas bastante experiencia a la hora de crear barajas te va a costar muchísimo hacer frente a a los mazos que que dominen y reinen en en el meta ¿no? entonces pues bueno tienes que ser consciente de que hay clases que en todas las expansiones pasa que están bastante fuera hay clases que pues no no tienen su hueco en el meta y y que directamente pues no son muy aconsejables que las juegues más que nada por el hecho de que te vas a frustrar ¿vale? es lo mismo que te he comentado antes si tú te pones a crear mazos sin entender el meta pues a la primera de cambio te vas a frustrar porque no vas a entender lo que está pasando vas a crearte un mazo sin sin pensar mucho más en 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 trasfondo sin pensar en nada más y vas a darte cuenta que no puedes ganar partidas ¿no? entonces pues bueno tienes un poco que que pensar el por qué haces las cosas ¿no? entonces pues bueno seleccionar la clase óptima siempre va a ser algo que vas a tener que hacer si quieres crear mazos propios con éxito el tip número 3 es una vez que ya has seleccionado la clase pues que constructivamente haya cartas que acompañen al arquetipo que quieras que tengas pensado en mente montarte es decir pues bueno no tiene mucho sentido yo que sé crearte un guerrero murlocs puede ser puedes o sea podrías creártelo ¿vale? pero luego pues estás muy limitado a la hora de que tu colección no tiene ninguna carta actualmente por ejemplo aquí en estándar no hay ninguna carta actualmente que sea de esta raza el poder de héroe no te ayuda para nada vas a tener que tirar de prácticamente todo cartas neutrales entonces pues bueno vas a tener que seleccionar un arquetipo viable y que vaya pues un poco en concordancia a la colección ¿no? de que te encuentres en esa determinada clase ¿no? pues por ejemplo si te encuentras en un por ejemplo en paladín ¿no? quieres crear un mazo agresivo de escudos divinos pues tienes una amplia variedad de cartas que tienen escudo divino en esta clase ¿no? entonces pues bueno tienes que ser un poco consciente de las limitaciones que tienen ciertas clases a la hora de crear arquetipos y en el tip número 4 vamos con con esto que también es de vital importancia y es el hecho de que carezcas de muchas cartas core que tenga que llevar el mazo sí o sí las cartas core son las cartas núcleo las cartas más importantes que van a conformar una baraja ¿no? hay X cartas a la hora de crear mazos que son imprescindibles que son cartas que no se pueden sustituir que si las sustituyes pues obviamente el mazo no va a funcionar en condiciones y si a ti te faltan muchas de estas cartas core pues probablemente te tengas que plantear crearte otra cosa ¿para qué? pues para no tener que craftearte y craftearte y craftearte un montón de cartas ¿no? tendrás que pensar en otra idea y punto no tienes por qué obcecarte en algo o sea porque es que al final pues bueno tienes una idea en mente ¿no? y esa idea implica que tengas que crearte no sé cuántas épicas no sé cuántas legendarias no sé cuántas tal y al final pues no te va a llegar para todo ¿vale? al final estamos hablando de que va a ser un mazo un poquito pues por diversión que te montes tú ¿vale? para pues bueno desconectar un poquito de todo lo lo de ladder de todo lo lo que más se juega y no mi consejo es que no gastes muchos recursos en este tipo de mazos ¿vale? si te faltan una o dos cartas core y tienes muchas ganas de jugarlo pues bueno puedes igual hacer la inversión pero si te faltan muchísimas cartas core que van a conformar el mazo no te recomiendo que sigas con esa idea y te recomendaría que pienses en otra en otro arquetipo en otra clase incluso y cambies un poco de idea ¿no? entonces pues bueno gente estos son los cuatro tips que te voy a recomendar de primeras ¿vale? en el siguiente vídeo pues ya entraremos un poquito a montar el mazo el mazo pues en vivo ¿vale? en el siguiente vídeo pues lo montaremos y en el tercer vídeo lo trataremos de pulir del todo y lo jugaremos en ladder ¿vale? entonces pues bueno esto va va a ser pues el fin de el primer vídeo de esta guía de este tutorial por así decirlo de creación de mazos así que nada si te ha molado dale like comparte te recomendaría que si te ha gustado y pues bueno crees que te puede servir te pases por el siguiente vídeo que lo subiré pues prácticamente seguido para que para que bueno este es al corriente de de cómo se crean los mazos correctamente te dejaré también una guía o sea una lista de reproducción con más guías que creé en su momento ¿vale? creo que tenía también una guía de hace unos cuantos años que también pues te puede servir y y nada para que le eches un ojo si te apetece así que nada gente voy a dejar el vídeo por aquí espero que os haya molado y nos vemos en los siguientes adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!